hola qué tal cómo están en este vídeo quiero mostrarles cómo configurar el timer 1 para poder utilizarlo como temporizador para este ejemplo estoy usando el pic 16 f887 si vamos a ver entonces en el puerto específicamente en el pin ra 0 el comportamiento de el desbordamiento del timer si en el osciloscopio ya que ese pin el ra 0 lo estamos conectando al osciloscopio que tenemos aquí el desbordamiento por timer 1 se va a producir cada 100 milisegundos entonces cada 100 milisegundos vamos a cambiar el estado del pin ra 0 adicionalmente en la pantalla lcd vamos a mostrar el valor de temporización en segundos vamos a contar entonces de 1 a 10 segundos una vez que el contador llegue a 10 segundos se va a reiniciar y va a volver a empezar el conteo de segundo no para activar el timer 1 o la temporización por timer 1 vamos a hacer uso de la interrupción externa que está asociada al pin rb 0 para lo cual vamos a hacer uso de este botón o pulsador que está en configuración pull up si cada vez que yo presione este pulsador vamos a iniciar el contador del timer 1 y si es que lo presionamos por segunda vez vamos a detener el contador entonces en este momento voy a presionar el pulsador y apreciamos de que en el osciloscopio vemos cómo van incrementando los pulsos no dijimos de que habíamos conectado el pin ra 0 y apreciamos cómo está conmutando el estado de dicho pin adicionalmente estamos viendo en la pantalla lcd la temporización de 10 segundos que estamos logrando por el desbordamiento del timer 1 si acercamos en la pantalla o incrementamos la resolución del osciloscopio le voy a hacer un one shot ahora para poderlo apreciar mejor entonces lo voy a centrar allí mira miren y si nos fijamos vemos de que la división de tiempo está a 50 milisegundos cada cuadradito vale 50 milisegundos quiere decir que dos cuadraditos valdrán 100 milisegundos como habíamos comentado al inicio cada 100 milisegundos se va a producir la conmutación de estado no del pin r a 0 por ende cada 100 milisegundos se está produciendo el desbordamiento del timer entonces aprovechando ese desbordamiento del timer nosotros estamos generando este contador de 10 segundos en la pantalla lcd no voy a volver a darle auto para que siga contando de forma normal entonces si quisiésemos detener el contador del timer simplemente volvemos a presionar el pulsador asociado a la interrupción externa lo vuelvo a presionar y en ese momento se apaga el temporizador no el timer uno queda deshabilitado el tiempo se reinicia a cero y apreciamos de que el pin r a 0 se encuentra a nivel bajo si vuelvo a presionar este pulsador entonces vamos a volver a iniciar el contador del timer uno lo presionó y vemos cómo se reinicia no el conteo es así como podemos aprovechar este circuito para hacer cronómetros o temporizaciones acorde a las necesidades que tengamos ahora voy a explicar la programación aquí tenemos la programación la cual la hice en el aire de pixi compiler utilizando si si es no bueno entonces voy a dar una explicación rápida de este programa lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros o ficheros del pic con el cual vamos a trabajar en este caso es el 16 f887 luego tenemos que configurar la resolución del conversor analógico digital si es que vamos a trabajar con él a 10 bits seguidamente estoy configurando los fusibles o bits de configuración vamos a trabajar con un cristal externo de 8 megahertz por eso utilizamos la opción high speed vamos a desactivar el watchdog timer no le vamos a poner protección a nuestro código también vamos a deshabilitar el power up timer y no lo vamos a programar a bajo voltaje seguidamente había dicho de que vamos a trabajar con un oscilador externo de 8 megahertz también estamos incluyendo las librerías con las cuales siempre suelo trabajar no la primera es es std int que nos va a permitir trabajar con variables de tipo entero luego tenemos std io que nos permite trabajar con periféricos de entradas y salidas en este caso con la pantalla lcd que es por donde vamos a enviar los datos de temporización del timer 1 si luego vamos a configurar el puerto de para que controle los pines de la pantalla lcd 16 por 2 seguidamente estoy declarando acá los registros más utilizados o bueno los que más utilizo yo cuando trabajo con el pick 16 f 8 8 7 luego voy a hacer uso de tres variables de tipo entero de 8 bits la primera es bandera la cual me va a indicar o va a controlar el estado del timer 1 entonces mediante esta bandera vamos a habilitar o deshabilitar el temporizador del timer 1 luego tenemos otra variable que se llama contador timer 1 este esta variable va a contar todas las veces que se desborde nuestro timer 1 y por último tenemos la variable tiempo esta variable tiempo nos va a ayudar a alcanzar los 10 segundos que necesitamos para mostrarlos en la pantalla lcd y una vez cumplido este tiempo se va a reiniciar dicha variable si también tenemos que utilizar la interrupción externa o función de interrupción externa no cada vez que presionemos el pulsador rb 0 o haya un cambio de estado en dicho pulsador vamos a ingresar a esta función en la cual vamos a preguntar si es que el valor de bandera es igual a 1 si es que esto se cumple entonces vamos a deshabilitar al timer 1 no poniendo a 0 todos los bits del registro t1 con también tenemos que poner a 0 la bandera de desbordamiento del timer 1 que se encuentra en el registro 1 específicamente en el bit 0 y en ese momento vamos a poner a 2 el valor de bandera lo vamos a preguntar si es que bandera es igual a 0 inicialmente bandera va a tener este valor entonces vamos a configurar el timer 1 con un prescaler de 4 y le vamos a dar un valor a tmr 1 de 15535 para así poder alcanzar los 100 milisegundos que necesitamos luego tenemos que cargar como ya había dicho el registro tmr 1 con el valor de 15 mil 535 y ese valor dividido en 2 bytes si nos representa estos números en binario si es que está si es que bandera vale 0 entonces luego valdrá bandera 1 si luego pasamos a la función principal o programa principal en el cual vamos a deshabilitar el conversor analógico digital para lo cual también vamos a deshabilitar las entradas analógicas de los puertos a y b y vamos a configurar todos los puertos como salidas digitales a excepción del pin RAC RB0 que es por donde vamos a conectar nuestro pulsador para generar la interrupción externa luego vamos a poner o vamos a habilitar las interrupciones globales también vamos a habilitar las interrupciones periféricas y vamos a habilitar también la interrupción por cambio de estado en el pin INT o RB0 seguidamente vamos a inicializar la pantalla LCD después de eso vamos a colocarnos en la columna 1 fila 1 y vamos a mostrar el mensaje PIC16F887 y luego en la columna 1 fila 2 vamos a mostrar el mensaje timer 1 pasamos al bucle infinito o siglo while en el cual vamos a preguntar por el estado de timer entonces cuando el timer se inicie va a empezar a contar no entonces cada vez que nuestro timer llegue a 100 milisegundos éste se va a desbordar y vamos a preguntar por dicho desbordamiento cuando la bandera tmr1 se ponga 1 acá me faltó definir tmr1if o if es el nombre de la bandera que se pone a 1 cuando se desborda el timer luego tenemos que poner esa bandera a 0 vamos a volver a cargar el setpoint que era de 15535 que nos va a permitir llegar a la temporización de 100 milisegundos para después incrementar el valor de contador timer1, cada vez que lleguemos a los 100 milisegundos vamos a incrementar en una unidad este contador y en la pantalla LCD vamos a mostrar el mensaje timer1on y el valor de tiempo y a su vez cada 100 milisegundos vamos a conmutar el estado del pin r a 0, como habíamos visto al principio del video, luego vamos a preguntar si es que el valor de la variable contador timer1 es igual a 10, si es que el valor de la variable timer1 es igual a 10 quiere decir que ya pasó un segundo, porque estamos contando cada 100 milisegundos y 100 por 10 es mil lo cual equivale a un segundo en ese momento vamos a incrementar en una unidad el valor de tiempo esto quiere decir que el tiempo se va a estar incrementando cada segundo seguidamente vamos a hacer de que la variable contador timer1 sea igual a 0 y luego vamos a preguntar si es que el tiempo es igual a 11 como vamos a contar de 1 a 10 entonces en el onceavo segundo vamos a reiniciar el valor de timer1 pero no lo vamos a perdón, de la variable time, de la variable tiempo pero no la vamos a reiniciar a 0 pues porque nuestro conteo va a empezar en 1 ¿si? hacemos de que tiempo valga 1 entonces y luego preguntamos si es que el estado de bandera es igual a 2 si es que el estado de bandera es igual a 2 entonces vamos a hacer que bandera valga 0 y de que la variable timer perdón, contador timer1 valga 0 al igual que la variable tiempo valga 1 y vamos a mostrar en la pantalla LCD el mensaje timer1o y tiempo igual a 0 regresamos entonces a la simulación para poder apreciar como es que está funcionando nuestro programa entonces vemos allí que después de los 10 segundos se reinicia nuestro contador y empieza a contar desde 1 y el temporizador está corriendo lo podemos apreciar en el osciloscopio y en el mensaje de la primera fila que tenemos en la pantalla LCD en este momento yo puedo reiniciar o apagar el timer1 presionando el primer pulsador que está asociado al pin de interrupción externa lo presiono apagamos al timer1 en la pantalla LCD nos aparece que el timer1 está deshabilitado el tiempo se reinició a 0 y efectivamente el timer ya no está conmutando el estado del pin RA0 si vuelvo a presionar el pulsador de interrupción externa en ese momento se habilita el timer1 empezamos otra vez la temporización de 10 segundos y mostramos que la conmutación del pin RA0 se está generando cada 100 milisegundos bueno yo les voy a dejar como siempre el programa y la simulación en la descripción del video yo espero que se puedan suscribir al canal que le den like a este video que compartan el video para que de esta manera yo pueda seguir subiendo contenido se hace ya un poquito difícil para mí subir videos a mi canal ya que ando muy ocupado pero con la ayuda de ustedes y el apoyo de ustedes puedo darme mi tiempo para continuar con estos tutoriales eso sería todo muchas gracias gracias